Francia volvió a cerrar. Y estas son las claves para entender esta noticia. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal. Francia inició desde este viernes un nuevo confinamiento. Incluirá teletrabajo masivo, uso obligatorio de tapabocas desde los seis años y desplazamientos limitados durante un mes. El objetivo, luchar contra una segunda ola de coronavirus más mortífera que la primera, según dijeron las autoridades de ese país. La medida del nuevo confinamiento nacional se mantendrá durante al menos un mes, aunque es menos estricta que el de la primavera, puesto que las escuelas, fábricas y servicios públicos seguirán abiertos. Los comercios no esenciales estarán en cambio cerrados, así como los cines y las salas de espectáculos. Sobre las medidas, las autoridades francesas invitaron a la población a continuar trabajando tanto como sea posible en condiciones sanitarias seguras, previendo las consecuencias que tendrá esta medida la economía del país. En síntesis, hasta el primero de diciembre los franceses solo podrán salir para ir a trabajar si no tienen otro modo de hacerlo, ir a citas médicas, hacer las compras y tomar aire o ayudar a algún pariente o ha llegado en dificultades. Como en la primavera, podrán salir de casa solo para trabajar, acudir a una cita médica, dar asistencia a alguien cercano, realizar las compras esenciales o tomar aire cerca de su domicilio. Solo seis personas podrán asistir a una boda. Los entierros serán posibles con máximo 30 personas. Pero ¿por qué se toma esta decisión? El gobierno sostuvo que desde agosto Francia observa un fuerte repunte de contagios. En la página oficial del gobierno han detallado que el balance deja más de 36.000 fallecidos en Francia desde el inicio de la pandemia. Con más de 3.000 enfermos sin cuidados intensivos, es decir, más de la mitad de camas disponibles ocupadas, las autoridades temen ante todo el colapso de estas unidades. Pero esta medida generó reacciones de todo tipo. Desde el empresariado, el nuevo confinamiento motivó críticas al gobierno. Es un confinamiento diferente al primero. En abril no había tanta gente en las calles. Por el momento no veo mucha diferencia con los días anteriores, salvo que los cafés están cerrados. Pero eso es todo. El gobierno francés había impuesto hace dos semanas un toque de queda nocturno que obligaba a dos tercios de la población a quedarse en casa entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Pero esta medida, admitió el presidente francés, no fue suficiente. Ante la pesadilla de un segundo confinamiento, muchos parisinos salieron de sus casas para huir de la ciudad. Se registraron decenas de trancones en las vías. La población en general se preparó para un nuevo periodo de encierro en casa. Para paliar las pérdidas, el gobierno otorgará a las pequeñas empresas obligadas a cerrar una ayuda de hasta 10 mil euros al mes. Aunque los viajes entre regiones quedarán prohibidos, las fronteras europeas permanecerán abiertas. Pero todas las personas que quieran entrar a Francia deberán someterse a pruebas rápidas a la entrada de los aeropuertos y en puertos. El mandatario sostuvo que si en dos semanas la situación está bajo mayor control, se podría revaluar las decisiones y abrir algunos negocios. Y todo esto previendo el próximo periodo de festividades navideñas y Año Nuevo. Pero Francia no es la única que está tomando medidas de este tipo. Una tras otra, numerosas regiones españolas están adoptando cierres perimetrales de su territorio en un intento de evitar un confinamiento como el adoptado en Francia. Domingo, el gobierno español decretó un estado de alarma que permitió situar bajo toque de queda nocturno todo el territorio, a excepción de las Islas Canarias, y que faculta a las autoridades regionales a impedir la entrada y salida de sus jurisdicciones sin motivo justificado. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. La mayoría de las 17 regiones españolas, incluyendo Madrid, Cataluña o Andalucía, se acogieron a esta medida que afecta a tres cuartas partes de los 47 millones de pobladores. Pero la medida dejó manifestaciones en algunas poblaciones españolas. Recordaros tres meses que estuvimos cerrados y todas las dificultades que tuvimos para sobrevivir. Y ahora es otra vez esta pesadilla. La canciller alemana Angela Merkel anunció el miércoles medidas drásticas como el cierre por un mes de restaurantes y locales de ocio en Alemania. Y desde hace una semana, los cinco millones de irlandeses deben permanecer en sus casas y solo pueden salir a trabajar o hacer ejercicio. De momento, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa afirmó el jueves que los confinamientos deberían ser la última opción, incluso aunque el continente es en la actualidad el epicentro de la segunda ola de pandemia del coronavirus. Y las autoridades médicas indicaron que una respuesta vigorosa no significa forzosamente que se deba volver a las estrictas medidas del pasado. Necesitamos que todos contribuyan. Podemos evitar bloqueos nacionales. Podemos evitar movimientos restrictivos masivos, si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, como hemos dicho, significa sacrificios individuales y en muchas partes de Europa y Norteamérica en particular. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, sobre evitar entornos cerrados durante largos periodos de tiempo, sobre posponer algunas de esas reuniones que tal vez deseamos tener. Y son sacrificios que todos tenemos que hacer. Los ojos del mundo, en parte, están hoy en Europa y de cómo enfrentan ahora este nuevo escenario tras varios meses de pandemia. ¿Y ustedes qué opinan de esta noticia? Déjenoslo saber en la parte de abajo de este video. Nos vemos en un próximo capítulo.